Buenas, buenas, buenas. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos a Martes. Uy, ¿cuándo salimos del planeta Tierra, dicen? Y llegamos a Marte. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bien, bien. Gracias a Dios. ¿Usted qué tal? Excelente, excelente. Happy Tuesday. Happy Tuesday para mí. El lunes tal vez no se sienta tanto, pero el martes ya uno se va recuperando. Ya para miércoles y jueves ya ando uno más contentito. Y ya no se diga el viernes, ¿verdad? Correcto. Hello, hello, everybody. Gustazo de tenerlos en clase. Tenemos pocos participants. Vamos a esperar un momentito. Y en todo lo que esperamos, ¿qué tal? ¿Cómo les ha ido con la plataforma? Todo bien, solo que hoy casi no ha estado funcionando. Hoy, en fin, yo también, yo también he estado teniendo problemas. Pensé que era solo yo. A ustedes también les salía una, a mí me salía como un barco hundiéndose. Sí, un barco, sí. Yo decía, pues, ay, qué chivo, decía, qué bonito el barco que se está hundiendo, ¿sabes? Pero me estuvo saliendo cuando traté de entrar, estaba tratando de entrar a la sección 3 y me iba a los knowledge check y en los knowledge check ya dejaba de funcionar. Luego traté los midterms y igual me salía el barquito, me salía el barquito. Y así había estado. Bueno, contento que no solo fue con, que no solo me pasó a mí. Hola, hola. Hola, hola. Hola. Teacher, quiero hacerle, quiero decirle algo. Sí, sí. Míjense que yo quizás no voy a poder tomar esta clase porque me tocó hacer turno en la noche de mi trabajo. Oh, no, mire. Y estoy cubriendo una. Ok, no, no se preocupe, mire, acuérdese que las clases presenciales, usted no tiene que estar o no, no es obligación que usted venga a la clase. Solo le recomiendo que en sus tiempos, especialmente porque está haciendo, si hace turno de noche, yo creo que hay un sub tiempito donde uno es medio, se queda así como aburridito. En esos tiempitos lo que puede hacer es seguir usted con la plataforma. No hay problema, usted no se preocupe de las clases, solo enfóquese, si quiere, en la plataforma, cuando usted pueda. Ah, sí. Ah, sí, está bien entonces, teacher, sí, que acá hay un baile, una fiesta, y me tocó hacer, sí, me tocó hacer turno, pero normalmente salgo a las seis. Ok, no, no se preocupe. No se preocupe, no se preocupe. Gracias, entonces. Ok, pase buenas noches. Bueno, gracias igual. Gana ese pistillo. Ay, es lo que quiero. Sí, hora extra. Hora extra, horas. Sí, horas extra. Sí, horas, horas extra. Sí, bueno, gracias, buenas noches. Ok, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. A ver, creo que ya podemos, podemos iniciar. Ok, hagamos una cosa. Quisiera, antes de pasar a las secciones de la, de la paginita, quisiera dar un pequeño repaso de las cosas que hemos cubierto hasta el día de hoy. Ok, les voy a poner aquí el screen para que lo puedan ver y podamos darle seguimiento todos juntos. Ok, vamos. Y les quiero mostrar. Si ustedes se fijan, ya, ya tenemos acá lo del midterm. ¿Quiénes de ustedes ya pudieron, ya pudieron pasar al midterm? Están a punto de llegar. Yo creo que el día de, el día de ayer, el día de ayer y antier, ¿verdad? Eh, creo que mandaron un correo acerca de que, bueno, que en las secciones iba muy atrasado, que se apuraran, que hicieran un poquito más de trabajo. Pero si ustedes se fijan, eh, todavía nos queda una semana y dos días. Bueno, cuatro, seis días. Y tenemos la sección cuatro y la sección cinco. Bueno, la sección cuatro creo que vamos a llegar hoy. Si no, el día de mañana ya, ya la vamos a tener casi ahí encima. Y para el día jueves, yo estoy más que seguro que la sección cuatro ya, ya estaría terminada. Y luego pasamos a la sección cinco. Eh, si ustedes ya van adelantados, pues, muy bueno, ¿verdad? Muy bueno por ustedes. Eh, si ustedes van un poco atrasaditos, no sientan, eh, que tal vez los estamos tratando de presionar. Eh, háganlo a su paso. Lo que sí les recomiendo es que sí se sienten y que sí los hagan. Eh, si ustedes se fijan, cada lección dura bien poquito. Son unos cuantos minutitos. Creo que la lección más, el, bueno, el, el knowledge check más grande que yo he visto es uno que tenía, creo que 34 preguntas. Eh, las, las demás han sido bien cortitas. Entonces, los knowledge checks son de cinco o seis preguntas. Eh, los videos creo que no duran más de unos tres o cuatro minutos. Eh, tomen 15 minutos. Siéntense y hagan la lección y ustedes van a ver que ella solita se comienza a mover y se comienzan a ver los chequecitos verdes. Ahora, eh, yo sé que, eh, tal vez los correos, bueno, el, el correo en sí a mí también me, me puso como que quizás algo me hacía falta o quizás, eh, íbamos muy lentos. Pero fíjense que comencé a meterme a las secciones, comencé a ver las lecciones y vamos súper bien. Entonces, eh, para los compañeros que van en las cuatro, en la sección cuatro, sección cinco, yo creo que vamos a tener mucho tiempo para poder cubrir las secciones individuales o cualquiera una de las lecciones. Eh, voy a hacer todo lo posible por cada uno de estos días, dejar unos, unos minutitos al final para poder compartirlo y así podernos enfocar nosotros al paso lento, al paso lento. Ahí vamos cubriendo, fíjense que vamos súper bien y, y yo creo que, bueno, a mí específicamente creo que el correíto que, que, que yo vi como que me puso así como un poco avispado, como que necesitaba cubrir más cosas. Y, y la verdad es que íbamos súper bien. Entonces, solo quiero regresar un poco en el tiempo para los compañeros que ya van en la sección cuatro y cinco y las, los compañeros que van en sección uno, dos o tres. Entonces, eh, qué es lo que hemos cubierto hasta este punto. Entonces, vamos a hacer un pequeño, eh, review por sección y luego vamos a terminar de cubrir las sílabas, que todavía me hacen falta unos cuantos, unas cuantas cositas para que ustedes se las lleven y las tengan ahí. Y luego de eso, vamos a terminar la sección tres, nos vamos a pasar al midterm y vamos a revisar el midterm, eh, sección por sección. Cada una de las secciones son bien cortitas, pero yo creo que es muy importante que las revisemos antes de que ustedes lleguen a ellas y, y las van a completar. Bueno, entonces, con eso, en la sección uno, como formato de review, solo para recordarles, en la sección uno nosotros comenzamos con My name is and your name. Y era una pequeña introduction. What is my name? What is your name? Hi, my name is Roberto. What is your name? En esa, en esa, en esa sección también se hablaba de los possessives, los posesivos. Cosas como my, yours, his and hers. My name, your name, his name, her name. Revisamos el alfabet, tuvimos la oportunidad de también, eh, hacer unos ejercicios con el abecedario, with the alphabet. Tuvimos la oportunidad de hacer unos ejercicios de, eh, spelling, de, de letreo, en la cual nosotros hacíamos el spelling de nuestros nombres. Eh, varios de nosotros tuvimos la oportunidad de pasar y hacerlo. Luego llegamos a la porción de el verb to be, que serían I, you, he, she, it, we, you, and they. Luego, revisamos los numeritos, one through ten, porque estábamos, eh, estábamos haciendo ejercicios con los números de teléfono. What is your phone number? Y luego nosotros lo repetíamos. Hasta este momento en la sección uno, alguna, alguna pregunta que ustedes tengan. Ok. Entonces, los posesivos, aunque los vimos muy temprano, eh, vuelven a salir. Entonces, si ustedes se fijan en las secciones tres y cuatro, comienzan a salir otra vez. Y comienzan a, ustedes los comienzan a ver. Eh, entonces, eh, lo que se toma de la sección uno y dos, se vuelve a repetir en la sección tres y cuatro. Y definitivamente lo, se ve también en el midterm. ¿Verdad? Eh, pasamos a la sección dos. Y aquí hicimos un ejercicio de, what was in your bag? ¿Qué había en tu bolso? What's in your bag? Eh, hablamos de llaves, keys, home keys, car keys, carteras, sunglasses. ¿Hablamos acerca de la diferencia entre this versus these? Cuando estamos hablando de una cosa, especialmente si está cerca, ¿verdad? Es this. Si estamos hablando de algo plural, entonces es these. Si tú tienes dos manzanas, son these apples. Si solo tienes una manzana, es this apple. Hablamos acerca de las preguntas de yes, no, and where questions. Where are my car keys? Where is my wallet? Is this your wallet? Are these your keys? ¿Y cómo contestar? Yes, they are my keys. Luego pasamos a las prepositions. Y esas prepositions hablaban de in, in front of, behind, on, next to, under. In the box. In front of the box. Eran unos de los ejercicios que teníamos con las, con un zorrito y con un teddy bear. ¿Alguna pregunta, alguna pregunta que ustedes tengan de la sección número dos? Todo bien. Ok. Luego pasamos a la sección número tres. Aquí es donde vamos en este momento. Había una conversación. Bueno, se comienza con una conversación de, are you from Korea? Eso se pasa a la porción de negative statements. ¿Cómo contestar? Entonces, el primer ejercicio era para que ustedes escucharan la conversación. Y el segundo ejercicio era de los negative statements. ¿Cómo hacer esa contestación en a negative format? I am not a doctor. He isn't a doctor. Yes, no questions. Y el answer, with the negative. Comenzamos a ver el syllable stress, que hablamos acerca de las rules. Bueno, two, two rules, si se puede decir. Hay otras personas que dicen que hay tres, que hay cuatro, que hay cinco, que hay seis, que hay siete. Pero en realidad, solo hay dos reglas que se escuchan que son las más seguidas. Una palabra, un stress. Only stress the vowels. El consonant, no se le pone stress. Y esto es a la hora de ocupar una palabra. Y el stress es el que puede tomar un verbo y hacerlo en un noun o viceversa. Puede ser un noun y convertirlo en un verbo. Noun versus verb. Todo depende a dónde tú le pones el stress. Y nos habíamos quedado en palabras with WH, que las vamos a cubrir el día de hoy. Y también vamos a ver adjectives, para que vayamos todo en el formato. Hasta aquí vamos en la review con el section número tres. Y con eso, vamos a regresar a las cosas para que quede clarito. O tratar de aclarar, tal vez, algunas situaciones con el syllable stress. Sí. Habíamos hablado de que el syllable stress es la fuerza vocal, ¿verdad? ¿A dónde se la ponemos en una palabra? En español casi no se ocupa, pero en inglés sí se ocupa bastante. Lo primero es la syllable. ¿Qué es una syllable? A syllable es el sonido que hace una vocal. No necesariamente una vocal, sino que el sonido. Si una palabra tiene el sonido de una vocal también cae bajo esto. Entonces, a syllable is a syllable is a sound of a vowel that is created when pronouncing the letters. A, E, I, O, U. Y de vez en cuando la Y. Los ejemplos de cuando la Y tiene el sonido de una vocal es cuando termina, por ejemplo, con fry, try, cry, and dry. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo saber cuántas sílabas tiene una palabra? Bueno, cuando tú digas la palabra, ¿cuántos sonidos escuchas? Y si tú escuchas dos diferentes sonidos, entonces eso quiere decir que tiene dos sílabas. Y aquí está la regla, miren. La regla de one word, one stress. Solo se puede poner el stress en las vocales. No se puede poner el stress en las consonants. Y las palabras con una sílaba y ejemplos de palabras con dos sílabas. ¿Cómo es que se escucha? Por ejemplo, cuando yo voy a decir cheese, si ustedes ven, one syllable, solo se escucha una. Es bien rápida, es bien directa. Short. Cheese. Rapidito. Cheese. Where is the cheese? Súper rápido. Ahora, el segundo ejemplo es chicken. ¿Cuántos sonidos escuchas? Chicken. Chicken. Se escuchan dos. Por ende, hay dos sílabas. Ahora, estos ejemplos de acá no llevan estrés. Porque cheese, no importa cómo lo digas, siempre significa cheese. Chicken. No importa cómo lo digas, siempre significa chicken, pollo. O gallina, ¿verdad? Gallina india. Ok. Las, he ocupado, bueno, dos ejemplos que les tengo. Tiene que ver con syllable nouns, syllable adjectives y verbs. Two syllables, en las palabras, porque está la primera que es press y luego end. Present. Es el ejemplo. Present. Export. China. Table. Two syllables. Y la fuerza vocal. Enfrente. Ok. Siempre. Usando un adjective. El present. Slender. Clever. Clever. Happy. El estrés, en las primeras letras, en la primera porción, en the first syllable. Y luego pasamos a two syllable verbs. Present. Export. Decide. Decide. Entonces, ¿cómo sabemos nosotros a dónde poner ese estrés? Tiene que ver con el ritmo de tu sentence. ¿Qué es lo que tú estás diciendo? Sí, sí, sí. Sí, disculpe, pero podría volver a explicar de alguna manera qué es el estrés. Todavía no me ha quedado claro. No, no, no se preocupe. Mira, vamos a regresar un poco. Vamos a regresar un poco a las... Creo que tengo una... Bueno, esta la podemos ocupar. Mira, aquí. Puede ver la palabra complete. Complete. Ok. En esta ocasión, lo que nosotros queremos decir es que... Bueno, puede ser una pregunta. Did you complete? Complete. ¿Qué es lo que anda buscando la pregunta? ¿Y qué es lo que estás tratando de preguntar? En este caso, tú quieres saber si algo se terminó. Did you complete? En este caso, o en este screenshot, lo que te está diciendo es que... La syllable que tú le vas a poner, esa fuerza vocal, es en la segunda parte. Solo en la P-L-E-T-E. Para que la palabra se escuche bien. Ahora, esta es muy fácil porque no hay manera de fallarla. No hay... No hay otra palabra. Por ejemplo, si tú le dices complete. O sea, si le das vuelta y le pones el syllable stress a las tres letras de C-O-M. No cambia el significado. Lo único que va a cambiar es cómo se escucha esa sentence. Pero depende de qué es lo que tú estés diciendo. Ahí sí puede cambiar el significado. Puede ser de un noun a un verb o viceversa. Depende de cómo tú lo digas. Puede ser un verb. Y eso ya le cambia el significado a todo lo que tú quieras decir. Entonces, vamos a ocupar, por ejemplo... Bueno, ocupemos la de presente. Si yo digo, es mi cumpleaños, and I got a present, ¿qué significa? Es mi cumpleaños, it's my birthday, and I got a present. Es mi cumpleaños, and I got a present. ¿Qué me dieron? ¿Qué significa present en este caso? It's a gift. Eso. Lo vamos a poner aquí en grande. It is a gift. Así. ¿Ok? Y vamos a poner aquí un gift. Un regalo. It's my birthday, and I got a present. ¿Qué me acaban de regalar? I got, I got, I got a gift. Gift card. ¿No? A ver. I got a present. ¿Qué significa uno y el otro? Uno significa regalo, pero la otra dijimos que significaba. Tiempo. Que yo iba a. Estoy en el otro. Present. La palabra present. Dijimos que significaba. Demostrar. Demostrar. Eso. ¿Ok? I got, I got. Demostrar. It's my birthday, and I got present. Aquí te va a decir alguien, ¿cómo? ¿Qué quieres decir? Entonces, no hay una regla específica, la cual te dice, en este caso, tú le vas a dar vuelta y tú lo vas a decir de esta manera. Lo único que te queda aquí es, ¿qué es la palabra que tú quieres decir? La palabra que tú estás diciendo, ¿is it a noun or is it a verb? If it is a noun, lo tienes que decir de esta manera, lo tienes que decir de esta manera. Entonces, pequeño repaso, pequeña pregunta para ustedes. ¿Qué es un noun, qué hace una noun, qué hace una noun, qué hace una noun, acuérdese. ¿Qué es lo que tiene que ser una noun? Un sustantivo. No. Ok. Bueno, miren. Cuando sea así, lo que ustedes pueden poner es en Google, rapidito, le ponen, pueden poner así, solo noun, o pueden poner, what is a noun. ¿Qué es lo que tiene que ser una noun? Y ahí le sale. Lo pueden buscar en español, sustantivo. Creo que usted lo había dicho, Salvador, sustantivo. Yes. Yes. Y te da la explicación. It's a word. It is used to identify any class of people, places or things. Ok. Si estamos hablando de present, it is a thing. So, that is a noun. Ok. What is a verb? ¿Qué es un verb? ¿Qué es un verb? A verb. Correcto. Un verb. La acción de la oración. Se ocupa para mostrar acción, un estado, action, state, occurrence. Entonces, you are describing, ustedes están describiendo una acción with a verb. That, that is why, in this particular case, you are presenting. Y por eso es que el estrés se le pone en la sílaba número dos de esa palabra. ¿Qué es lo que tú quieres hacer? Cuando tú dices esa palabra, ¿qué estás haciendo? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres decir? Yo le quiero decir a alguien que recibí un regalo. En ese caso, tú estás describiendo una noun. And if it is a noun, then it is a thing. Y ahí tendría que ser presente. Pero si yo estoy hablando de dar una presentación, entonces ahí estoy hablando de una acción. ¿Qué quieres decir? ¿Qué palabra escogiste tú? ¿Y qué quieres decir con esa palabra? Ahora, como les repito, el inglés tiene un montón de reglas que se contradicen, la una a la otra. Lo que les puedo decir es que si ustedes escogen una palabra y ustedes quieren mencionar, por ejemplo, el regalo. That is a noun, because it is a thing, es una cosa. Y tú lo que quieres dejarle saber a alguien que vas a recibir esto. Entonces, es un regalo. Pero si lo que tú estás hablando es de una acción, que en este caso sería el verb, entonces sería present, porque tú vas a demostrar o vas a dar una demostración. Esa yo creo que es la única regla que existe para saber a dónde poner el estrés. Entonces, ¿qué es lo que tú estás diciendo con esa palabra? ¿Qué significa esa palabra? Si la palabra es una acción, es un verbo. Y si eso significa que la sílaba número dos es la que va a llevar la fuerza vocal. Ahora, no sé si esto les ayudó o los confundió más. Por favor, dígame que les ayudó un poquito. ¿Un poquito? ¿Un poquito? Sí, teacher, gracias. Un poquito, va. Ok, ahora. ¿Qué es? ¿Es un noun o un verb? Comienza a ponerse más peludo entre más grandes son las palabras y entre más sílabas lleva. Por eso les quería mostrar aquí una serie de... Bueno, por eso les había mostrado lo que estábamos viendo. Miren que lo he perdido aquí. ¿Cómo identificar cuántas sílabas lleva una palabra? Entonces, ¿cuántos sonidos escuchan ustedes a la hora de decir export? Export. ¿Two? Export. ¿Two? Two. Two. Two syllables. Cuando ustedes escuchan la palabra cheese, ¿cuántos sonidos escuchan? One. One. One syllable. Esa es la primera parte. La primera parte es identificar cuántas sílabas lleva. Acuérdense que si lleva una sílaba, no van a hacer el estrés. Porque no necesita. No hay necesidad de hacer el estrés. Dog. Cat. Cheese. No hay necesidad. Pero si lleva dos sílabas, ahí tal vez necesite un estrés. Por ejemplo, en chicken. ¿Cómo se pronuncia? Chicken. Chicken. Two syllables. Two syllables, pero no necesita estrés. You don't need it. Chicken. No hay manera de fallar con chicken. Chicken. So, you don't need the stress. There's no need. Ahora, export. Sí necesita. Porque hay dos palabras que se pueden significar lo mismo. Export y export. Export y export. Son dos palabras y ¿qué es lo que quieres hacer? ¿Qué significa una versus la otra? Dos sílabas. One is a noun. One is a verb. Y esa es la regla en. ¿Pongo el énfasis o el estrés en la primera sílaba o en la segunda? Una significa una significa una acción y la otra significa el qué dijimos. Es cantivo. Ok. Excuse me. Sí, sí, sí. Yo entendí que cuando lleva el estrés en la primera sílaba es un hombre. Puede ser, puede ser, puede ser un noun y. Una acción, perdón. Sí. Y en este caso también se los incluí porque vamos a ver adjectives. Y un adjective también se categoriza de la misma manera. Pones el estrés en frente, en la primera sílaba. Adjective. Sí. Y cuando lleva el estrés en la segunda sílaba es un verbo. Sí, correcto. En la mayoría de los casos va a ser un verbo. Ok. Ok. Ahora, con esto, quiero que mantengamos esto en mente. Ok. Quiero que veamos estas diez preguntitas. Mírenlas. Solo hay dos opciones. Yo les voy a leer la porción y ustedes me dicen cuál se escucha. Cuál se escucha mejor. Ok. Vamos a comenzar. ¿Me puedes pasar el cuchillo de plástico, por favor? En español. Bueno, no hay necesidad de, por favor, porque no hay aquí. Ok. ¿Me puedes pasar el cuchillo de plástico? Ahora va. Can you pass me a plastic knife? Hold it, hold it. No contesten todavía. Can you pass me a plastic knife? Una vez más. Plastic o plastic. ¿Cuál se escucha mejor? La primera. La primera. Plastic. La primera. Ok. Plastic. 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 Ok. Vamos con la segunda. Esta es un poquito más larga, si ustedes pueden ver. Uh, ¿verdad? I want to be a photographer. 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 ¿Cuál se escuchaba mejor? La segunda. ¿La segunda? ¿Quiénes piensan que? La primera. A ver. Photographer. Or. Photographer. 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 No, ¿verdad? Como que se ve muy rarito. Photographer. Con. Photographer. Sí, la número dos. Se escucha mejorcito. Photographer. Ok. A ver. Which. Photograph. Do you like best? Which. Photograph. Do you like best? Which. Which. Photograph. Do you like best? Which. Photograph. Do you like best? ¿Cuál se escuchaba mejor? ¿La primera? ¿La primera? ¿La primera? Photograph. Sí. Photograph. Pero. Pero teacher. ¿Y entonces por qué en la primera se escuchaba mejor la otra? Porque va a depender de lo que quiere decir la oración, ¿verdad? Porque la número dos dice, yo quiero ser un fotógrafo. Correcto. Entonces es un, una acción. ¿Un fotógrafo? En cambio, ¿cuál es el mejor fotógrafo? Está hablando de quién. ¿Quién? Entonces sería un vero. Ok. Photograph. Yeah, man. I like that. Va. A ver. He was born. He was born in China. He was born in China. ¿Cuál se escuchaba mejor? China. O China. 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 Ok. Whose computer, whose com-puter is this? Whose com-puter is this? O, o. Whose computer is this? Com-puter or com-puter. ¿Cuál se escucha mejor? Computer. Computer. La segunda. La segunda. Ok. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estábamos hablando? Ahora. De la computadora. De una computadora. ¿Cuál es? Si ustedes se fijan, hemos estado viendo two syllables, four syllables, three syllables, two syllables, three syllables. ¿Cuántos sonidos? Com-puter. Computer. Computer. Entonces, three syllables y el estrés lo ponemos en la última syllable que es T-E-R. Ok. I can't decide which book to borrow. I can't decide which book to borrow. La segunda. Decide. Bien. A ver, todos juntos. D, calladito. D, decide. Decide. Correct. Decide. 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 Couldn't you understand what she was saying? Or, couldn't you understand what she was saying? Understand. O, understand. La primera. What do you mean? Call. ¿La segunda? ¿La segunda? La segunda. La segunda. Understand. Ok. Understand. Se escucha un poquito. ¿Qué significa no caer de la temperature? Cold. Cold. Cold no. Couldn't significa. Could not. No pude. Yo no pude. Bueno, aquí, aquí es una pregunta. Esta es una pregunta. ¿No le pudiste entender? ¿No pudiste entender lo que ella estaba diciendo? Couldn't you understand what she was saying? ¿No pudiste entender lo que ella estaba diciendo? Ok. Voting. Voting in elections is your most important duty. O. Voting in elections is your most important duty. ¿Cuál se escucha mejor? Important. 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 O important. Important. Primera. Primera. Important. Se escucha bien. Important. Ok. ¿Cuál se escucha un poquito más corridito, verdad? Como que con más ritmo. Conversation. How do you pronounce this word? How do you pronounce this word? Pronounce. Pronounce. ¿Cuál se escucha mejor? La primera. ¿La primera? Pronounce. Ok. 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 Estos son unos de los ejemplos. ¿Cómo lo vas a ver tú? ¿Cómo se decide cuál vas a ocupar? Todo tiene que ver con qué es la frase o el significado de lo que tú estás tratando de decir. Ok. Con eso, señores. Pasamos. Y llegamos a la porción de WH Questions en la sección número 3. Y aquí se enfocaba en ocupar las palabras que ocupan con doble, con doble VH. Y quiero que lo vean, quiero que vean mi pantalla. Y quiero que ustedes también contesten. What's your name? Y tú vas a contestar, my name is Roberto. Where are you from? Y ustedes van a decir, I am from Canada. O ustedes pueden decir, I am from El Salvador. O ustedes pueden decir, I am from Mexicanos, from San Salvador. I am from Apopa. I am from Soyapango. Como ustedes quieran. Luego le voy a preguntar, how are you today? Y ustedes me van a contestar, I'm just fine. Yo les voy a preguntar, who's that? Y ustedes me van a contestar, he's my brother or she's my sister. ¿Estamos? A ver, todos, todos, vamos a, yo, yo comienzo. What's your name? Y ustedes contestan. ¿Listos? Ahí va, ahí va. Tres, dos, uno. What's your name? My name is Sonia Mercedes. Where are you from? I am from El Salvador. Okay. How are you today? I am just fine. I am just fine. Who is that? She, she is my sister. Okay. Okay. Se pueden ocupar también palabras como when and why. Que también forman parto. He's my brother. He's my brother. I got that. When, when are you coming to my house? Cuando, cuando o el día. Puede ser time. Why did you come to my house? ¿Por qué viniste a mi casa? Esas son otros tipos de preguntas que también se pueden hacer. Okay. Si ustedes pueden observar. What is your name? Where are you from? El único que cambia, pero va siempre en este tipo de preguntas es how. How old are you? Y ustedes contestan. I am 31 years old. Y dicen su edad. I am. What is your email address? Okay. Con lo de los emails, les quería, les quería hablar acerca de sus correitos. Porque hay muchos casos. At. At. Correcto. At es el símbolo con la A. La A. La arroba. La arroba. At. Cuando alguien te dice at, usualmente le sigue con Hotmail. ¿Verdad? Si sos veterano de la guerra. Gmail. ¿Cuáles otros hay? Bueno, hay varios, ¿verdad? Outlook. Puede ser Outlook. Puede ser Outlook. 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 Y usualmente termina con .com. Así. Yahoo. Yahoo. También está Yahoo. Ok. Hay que tener cuidado cuando alguien te da los, te da, por ejemplo, mi correo electrónico es Rob, R-O-B, guión bajo, or underscore en inglés. Es R-O-B, underscore, my last name, and number, at hotmail.com. Este que aparece aquí es, en inglés se dice underscore, en español, creo que le pueden decir, ¿cómo le pueden decir? Guión bajo. Guión bajo, ¿verdad? Guión bajo. Creo que lo dije, creo que lo dije. Ok. También puede hacer que alguien tenga una pleca. Slash. Slash. Es forward slash, para la que va para adelante, y backward slash, para la que va para atrás. Forward slash, backward slash. El dot, que es el punto. El space, o el espacio. Bueno, no es el espacio, sino que es el dash. Le dicen dash. Muchos de los formatos de correo electrónico no permiten el dash, pero hay unos que sí, así que ojo con esa, porque por veces sí lo dejan, sí lo permiten. Ok. ¿Todos tienen correos electrónicos? Sí. Sí, excelente. Ok. La siguiente que íbamos a ver, y esta también es súper rápida, son los adjectives. ¿Qué es un adjective? Un adjective, un adjective, describe, it modifies, a noun, the big dog was hungry. Es uno de los ejemplos. A green car. Da una description. A dark sky. An interesting story. O, lo puedes ocupar también, para describir algo tuyo. My car is green. The sky became dark. And his story seemed interesting. La mayoría de nosotros ocupamos un adjective to describe people. Para hacer una descripción de una persona. Por ejemplo, con edad, young, joven, middle age, ya maitrón. Middle age, ¿cómo podemos decir middle age sin ofender? Edad media, no, edad media no. Un adulto joven. Adulto, un joven adulto, ok. Un adulto joven adulto. Porque está el old. Ahora, si ustedes se fijan, there's young, middle age, and old in English. Aquí no andan que, ay, no quiero que se sientan mal. No, you're old, ¿verdad? Y así lo dicen. Está, está maitrón, está viejito. Ahora, hay otras maneras de describirlo. Por ejemplo, elderly. Se puede decir elderly en vez de old. Para que alguien no se vaya a ofender. Por ejemplo, el cuerpo. ¿Qué tal el cuerpo? El cuerpo del teacher. Well built. ¿Verdad? Porque va al gimnasio todos los días el muchacho. Well built. Oh, miren. Plump. Plump. Está con carnita. Plump. Súper delgado. Thin. Gordo. Fat. Ni gordo, ni flaco. Está slim. ¿Qué tal la estatura? Short. Medium. Tall. La cara. Round. Oval. Square. Long. Los ojos. Blue eyes. Brown eyes. Small eyes. Big round eyes. Oval eyes. Wears glasses. Straight nose. Hook nose. Long nose. Small nose. Turn the up nose. Estos son adjectives to describe people. Hay muchos más. How can you describe somebody? ¿Qué tal si yo le digo, well, she's pretty? Ella es? Hermosa. Puede ser hermosa, puede ser bonita. Ok. He is handsome. Guapo. Handsome. Guapo. Handsome. No le puedes decir a un hombre que he's pretty. Lo puedes decir bromeando, pero si no conoces a alguien y le dices, man, you're pretty, eso quiere decir que vamos a pelear. You can't tell a woman that she's handsome. No le puedes llegar a una mujer y decirle, you're handsome. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Entonces también puede haber una pelea. Ahora, you can say good looking y ese sí lo puedes ocupar para los dos. Hombre o mujer. Oh my God, you're so good looking. Nunca le han dicho ustedes a alguien, yeah, cuando uno es un compañero y le dicen, man, you're really good looking. No, nunca. No, nunca. No. Y el café encima. Chush. Ok. Talkative. Talkative. ¿Qué le gusta? Hablar mucho. Hablanchín. Es bien hablanchín. Hablantín, hablanchín. Oh, super quiet. Este amigo es bien callado. He's really quiet. El teacher, he's funny. Divertido. Es divertido, correcto. Mi compañero de trabajo, he's serious. Él es serio. Serio. Shy. Penoso. Short. Bajito. Tall. Alto. Friendly. Amigable. Heavy. Puede ser alguien que es grande. Puede ser que alguien es bien doble. Él es bien pesado. Se dice heavyset guy. Puedes decir heavyset. Él se ve bien pesado. He is thin. Es bien delgado. And he is nice. Él es buena onda. Regresamos. Ustedes pueden ver. Blue eyes. Green eyes. Hazel eyes. Brown eyes. He has a mustache. He has a mustache. He has a beard. He has freckles. Que son las pecas. Pecas. Pecas freckles. Pueden usarlo para describir una personality. Es bien energético. He is really rude. Es bien rudo él. El pelo. Long hair. Short hair. Peloncito. Ese pelo puede ser straight, wavy, or curly. Puede ser blonde o puede ser dark. Hay unas personas que dicen brunette. También se puede decir brunette para describir un pelo oscuro. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Quieres una pregunta? Sí, sí. ¿Verdad que ahí donde dice short? Por eso usted dijo que se refiere a corto. A la estatura, sí. Ah, sí. Corto de estatura. Por eso le hice la pregunta. Porque las mujeres, nosotros usamos un short. Y se escribe igual. Sí, sí. Entonces por eso que es corto. Incluso si usted se fija para el pelo, también tenemos short hair. Entonces está short hair, short stature y también la ropa. Que son los shorts. Y eso significa, cuando usted dice, me voy a poner unos shorts. Lo que usted está diciendo es que son pantaloncillos cortitos. Por eso se ocupa short. Por eso es que se ocupa short. Entonces, long hair, short hair. Ok. La lista de adjectives es bien larga. Y ustedes pueden ocuparlo para todo. Para color. Orange, yellow. The orange balloon. Lo pueden, lo pueden, pueden ocupar adjetivos para, she is alive. Está viva. ¿Verdad? Lo pueden ocupar, por ejemplo, for feelings. Ay, en este momento me siento celoso. I am jealous. That is an adjective. You are feeling jealous. Very jealous. Very jealous. Correcto. Puede ser size, large, massive, small. Puede ocuparse for time. Ustedes pueden decir rapid, early. Esos también son adjetivos. Adjetivos for time. Ok. Con eso, señores, hemos cubierto las wh, que son las what. Where, how. Hemos cubierto los adjectives. Tall, short, big, and small. Y también tuvimos un, pudimos ver un poco acerca de los correos electrónicos. Regresamos aquí un poco a nuestra plataforma. Para poder ver los midterms. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer en los midterms? Bueno, si tú llegas a los midterms, te vas a dar cuenta que son todas las cosas que nosotros hemos estado repasando. Eso es lo que ustedes van a tener que hacer. En el primer ejercicio, ustedes tienen que escuchar una grabación y luego tienen que contestar. En el segundo ejercicio, ustedes tienen que terminar las conversaciones. Por ejemplo, aquí. Ojo con la número uno. ¿Verdad? El nombre del compañero es Zachary. Y él te va a decir cómo lo va a deletrear. Z-A-C-H-A-R-Y. Tú le pones el click y sigues con la siguiente. ¿Se acuerdan lo que estábamos haciendo? Le poníamos play y cuando decía la primera sección, lo pausábamos. Eso es algo que ustedes también pueden hacer. En la siguiente, o el siguiente, es complete the conversation. Ustedes tienen que tomar toda la conversación y ver cómo es que va. Tony, this is my friend. ¿Cómo le vas a contestar? Her name is Jennifer Miller. Jennifer is... ¿Cómo es? Jennifer is... Is in... Creo que... Jennifer is old. Is our English... Is in our English class. Perdón. Me fui ahí. Jennifer is in our English class. Tony, what's your last name again? Y Jennifer le contesta, It's Miller. Entonces, es una conversación que tienes que seguir. De la misma manera que la C. Es una conversación. Excuse me. Y tú tienes que llenar el espacio con la forma correcta ocupando el verbo de ser o estar. Excuse me. Y luego, aquí tú lo tienes que llenar. Vamos aquí con la siguiente. Goodbye. Have a nice day. ¿Cómo le contestarías a alguien que te diga eso? No le puedes decir, I'm just fine. Thank you. ¿Cómo le contestas? Lo mismo aquí. See you later. Y le contestas. Hi. How are you? Y le contestas. Good evening, Beth. Y tú le contestas. Pasamos a la última. Creo que es la E. What are... Y luego, contestas. What are it? No se oye muy bien. What are these? Depende. ¿Verdad? Or what are these? ¿Cómo estamos contestando? These are earrings. They are earrings. It's earrings. What are these? Y contestas. They are earrings. Y así va. With the F. Ustedes van a tener la foto. Y ustedes tienen que contestar con la... ¿Cuál es la preposition correcta? Cuando ustedes ya hayan hecho eso, pasan a la G. Otra conversación. Hiroshi, are you and Meiko from Japan? Yes, we. Y se contesta. La porción H. Puedes escoger. Who's that? Where's he from? What's his name? Y hasta ahí llega la sección. Si tienen alguna pregunta, por favor, pónganlo en el WhatsApp. Y vamos a hacer todo lo posible para ayudarles. Ok. ¿Tienen alguna pregunta, amigos? Compañeros. Gracias, Peter. Bye. Buenas noches a todos. Mañana. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Los veo mañana. I'll see you tomorrow. Buenas noches. See you, guys. Buenas noches. Buenas noches.